El turismo y su fomento como principio y fin del plan estratégico para incentivarlo. Para conocer toda la información sobre el tema y tomar decisiones en consecuencia más certeras, se pondrá en marcha la Oficina de Investigación de Mercados. Por eso también, en el marco de ese plan estratégico de turismo, vamos a poner en marcha de manera inminente un sistema de inteligencia de mercados en el ámbito turístico, que sería lo que es la Oficina de Investigación de Mercados, donde vamos a tener perfectamente monitorizado y cogido el pulso a toda la información que hay en el ámbito turístico y que nosotros debemos conocer. Y el punto de mira es el entorno virtual, principal fuente de la que a día de hoy bebe el turista. El entorno virtual de acogida a nuestros turistas, estamos trabajando en el marco de ese plan estratégico desde la Dirección General de Turismo en todo lo que es la configuración de los nuevos espacios 2.0, todo lo que tiene que ver con webs, blogs, redes sociales, para que nosotros podamos prestar un servicio integral al turista que viene. Porque los datos dicen que nuestra región se consolida como destino, por ejemplo, del turismo rural. Aglutinamos ya el 8,9% del total de España y en el último año el número de estos viajeros ha crecido un 55% en la región. Las pernoctaciones lo han hecho en un 40%.